Quisque ya nos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre al día la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aún se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Revolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Y el clarín de la guerra resuena Y el clarín de la guerra resuena El clarín de la guerra resuena Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Aprendiendo en Casa Preservando la Salud. Recuerda que este es tu espacio no solo para aprender, sino para divertirte e imaginar. Y hablando de diversión y aprendizaje, Profe Raisa, nosotras seguimos de fiesta. La fiesta de la dominicanidad. Y agradecemos a todos los padres y a las maestras, junto a los niños, por estar ahí a la misma hora y por el mismo canal, esperando de esta fiesta patria. Así que si están listos y listas, ¡vamos a empezar! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a contar, que con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y veré la mejor, porque con mi profe en clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a contar, que con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y veré la mejor, porque con mi mente a clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos. Familia, en el día de hoy estaremos hablando de la sociedad secreta, la Trinitaria. Además, conoceremos algunos héroes nacionales de nuestro país. Pero eso no se queda ahí, porque algunos padres han estado compartiendo videitos de sus niños hablando sobre nuestra independencia nacional. Así que, mantente ahí sentado, porque yo estoy lista y sé que tú también lo estás. ¡Continuemos! ¡Gracias! 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 Lejitos, 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 el COVID. El coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, 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 el COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse, mantenernos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar, y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar, lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos niños, vamos. Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambien tus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar, lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar, y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar, lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante. Seguimos celebrando el mes de la patria. Familias, maestras, las actividades que vamos a realizar en este momento no están contempladas en el cuadernillo. Iniciaremos con la actividad, algunos héroes dominicanos. Aquí conoceremos algunos héroes que lucharon por nuestra independencia. Además, conoceremos acerca de la sociedad secreta, la trinitaria y su juramento. Y tenemos una sorpresa. Y son unos videos que nos han enviado algunas familias. ¿Ya quiere verlos? Tranquilos, que ya lo van a ver. Los recursos que vamos a utilizar para esta actividad son videos e imágenes en la pantalla. Así que preparados y preparadas porque ya vamos a dar inicio a esta gran aventura de aprendizaje. El himno nacional de la República Dominicana es la composición musical patriótica que representa al país y que junto con la bandera y el escudo nacional tienen la categoría de símbolo patrio. Su letra fue compuesta por Emilio Prudón y la partitura musical del himno fue creada por el maestro José Reyes en 1883. El himno nacional se interpretó por primera vez el 17 de agosto de 1883 en los salones de la respetable logia Esperanza Nº 9 en la ciudad de Santo Domingo. La música tuvo un éxito instantáneo de tal forma que cuando los restos del libertador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, fueron traídos desde Venezuela, en 1884 se escogió la música compuesta por el maestro José Reyes para recibir sus restos. El presidente, Ulises Herod, envió un proyecto de ley al Congreso para adoptarlo como el himno nacional dominicano y se comenzó a usar en todas las ocasiones oficiales. En 1934, el Congreso adoptó de forma oficial la composición de Emilio Prudón con la música de José Reyes como el himno nacional dominicano. Y desde entonces, todos disfrutamos de las gloriosas notas de nuestro himno nacional dominicano. ¡Gracias por ver el video! Pedro Duarte nació el 26 de enero, por eso le cantamos con devoción y suelo. Hola, soy Maya, estoy en preprima, yo sé, en Don Bosco, y hoy voy a hacer una poesía con mami y yo, le inventamos. Y, uno, dos, tres. Padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, lucharon por mi patria, defendieron mi quisqueya. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Ey! ¿Y quién es Don Pablo Duarte? Duarte, soy un profesor. Fue un profesor. Jornador de pueblo de cáncer. Fue un militar. Políticos. ¡Aptivistas! Un pensamiento de Duarte. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad. ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida, de gente buena y de costumbres, amantes de su tradición, de un paraíso en el Caribe, donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros vive toda mi pasión, porque en mi orgullo, donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti, somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero, que brinda amor, soy dominicano de corazón. Somos carines, llenos de pasión, de bellos paisajes, y en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra, soy dominicano de corazón. ¡Viste Nico, qué tierra tan linda tenemos! ¡Yu-hu, no pelúa! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol. Somos montañas de alegría, somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de ciudad. Somos el río de tus venas y tu orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Vámonos por el pueblo que vive en ti! Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero, que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines, llenos de pasión, de bellos paisajes, y en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra, soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tierrita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo, Ramón! ¡Que es muy bonito mi país! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero, que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines, llenos de pasión, de bellos paisajes, y en cada rincón. Que hay gente buena, que ama su tierra, soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. ¡Canté bien, Pompite, canté por primera vez! Es momento de tomarnos un descanso que ya regresamos. ¡Gracias! 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 Porque el aprendizaje de las fiestas patrias no se detiene, ya estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Eileen Pineda. Yo estudio en la Escuela de Santo Domingo Sábio. Y vine de Chile, de la estrofa de nuestro rezo indonacional. Hola, yo soy Camila Marta Martínez Gilander. Hoy yo estoy en la Escuela Santo Domingo Sábio. Escuela de San Francisco. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente es servir, de su pecho la llama no crece, que templo de heroísmo y vivir. Mas si quiere la imámitra y brava, si el de activa la fe ya estará, que si quiere mil veces ser esclavo, otra tarda ser libre sabrá. Duarte, la patria te dio una fe, anunciarte a victoria, uniendo fuerzas infinitas, reforzando luchas, enseñar tu libertad. Hola, soy Brianna Chiché Santana y yo estudio en la escuela John Kennedy y hoy vamos a aprender sobre la bandera en mi cara. La bandera tiene hermosos colores, azul, rojo y blanco. Y en el centro tiene un escudo con una biblia abierta que dice, Dios, patria y libertad. Le voy a dar un pensamiento, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor, que vivir la dominicana, que viva, que no. Niños y niñas, ¿sabían ustedes que Matías Ramón Mella nació un 25 de febrero del 1816 en Santo Domingo? Es uno de los padres de la patria y junto a Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez, luchó por nuestra independencia. Sus padres fueron Antonio Mella Álvarez y Francisco del Rosario Sánchez, luchó por nuestra familia. Sus padres fueron Antonio Mella Álvarez y Francisco Javier Castillo. Matías Ramón Mella fue un militar y político dominicano y uno de los fundadores de la Sociedad Secreta La Trinitaria, cuyo objetivo era la independencia dominicana. Es reconocido por tirar el trabucazo, la noche del 27 de febrero en la Puerta de la Misericordia en el 1844, con el lema, Dios, patria y libertad, República Dominicana. Yo soy Isleña y vengo de Quisqueya, pero un buen amigo me dice la bella, soy dominicana. Queridas familias, maestras, las actividades que vamos a estar realizando en el día de hoy no están contempladas en el cuadernillo. Bien, iniciaremos esta actividad titulada Algunos héroes dominicanos. Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, ¿sabían ustedes que nosotros, los dominicanos, tenemos el honor de tener una bandera hermosa y que además es tricolor? Sí, y esto se debe al esfuerzo de muchos hombres y mujeres que lucharon por nuestra independencia para hacernos libres e independientes de toda potencia extranjera. Sí, profe Raisa, y esa lucha fue lo que nos hizo independientes, libres y soberanos, gracias a esos hombres y a esas mujeres que lo dieron el todo por el todo. ¿Sabían que esos hombres y mujeres que lucharon por nuestra patria formaban parte de la sociedad secreta, la Trinitaria? Sí. Profe Raisa, en nuestra independencia lucharon muchos héroes nacionales, tales como Gregorio Luperón. Gregorio Luperón fue un líder militar y político dominicano. Nació el 8 de septiembre de 1839 en Puerto Plata, junto a Santiago Rodríguez y Benito Monción. Gregorio Luperón dio inicio a la Guerra de Restauración en 1863. Dado su valor y talento para las estrategias de guerra, alcanzó el rango de general en poco tiempo y luego fue designado jefe superior de operaciones en la provincia de Santo Domingo. Optando por una estrategia de guerra de guerrillas, logró derrotar el ejército español bajo el comando de Pedro Santana. En 1878, Gregorio Luperón asumió la presidencia de la República Dominicana, tras el derrocamiento del gobierno de Cesario Guillermo. El gobierno provisional de Luperón duró 14 meses y dio inicio a una época de paz, libertad y progreso en el país. Sí, también tenemos a José Martí. José Julián Martí Pérez fue un escritor político, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano. José Martí Pérez, organizador de la Guerra de la Independencia de Cuba, estuvo en tres ocasiones en la República Dominicana, en los años 1892, 1893 y 1895. Pero solamente visitó una vez a la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, su presencia en este país y en específico en la capital, dejó imborrables huellas que perduraron hasta nuestros días. Muy bien, profe Raisa, te cuento que además otra heroína nacional que tenemos es Concepción Bona. Concepción Bona fue una joven valiente, se integró incondicionalmente con su familia a las ideas de la Trinitaria, por lo que junto a su prima, María de Jesús Pina, Isabel Sosa y María Trinidad Sánchez, confesionó con telas finas la bandera tricolor, que fue enarbolada en la Puerta del Conde el 27 de febrero de 1844, por los independentistas, el día que nació la República Dominicana. Estos fueron algunos de los héroes que lucharon por nuestra independencia. Queridas familias, maestras, les invitamos que continúen buscando información acerca de la independencia nacional. Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad. ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida. De gente buena y de costumbres, amantes de sus tradiciones. De Guanahista en el Caribe. Donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros viven toda mi pasión. Y porque en mi orgullo, donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena y que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¡Viste, Nico, qué tierra tan linda tenemos! ¡Chucurro, Perúa! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol. Somos montañas de alegría. Somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de ciudad. Somos el río de tus venas. Y tu orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Vámonos a por fin! ¡Vamos a bailar! Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. De gente buena y que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo de Ramón! ¡Que es muy bonito mi país! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes en cada rincón. ¡Qué gente buena y que ama su tierra! ¡Soy dominicano de corazón! ¡Soy dominicano de corazón! ¡Soy dominicano de corazón! ¡Canté bien, Pum! ¡Viste, canté por primera vez! ¡Qué linda el tope está! ¡Viste, canté por primera vez! ¡Estoy dominicana bandera! ¡Quien te viera! ¡Quien te viera! ¡Arriba mucho más! Los padres de la pacha son Tampón, los guantes, y diez Y los dedos a los altos Y Y la luz Y los colores de la bandera son Azul, rojo y blanco Adiós Yo soy yo Estoy en mi segundo hogar Hoy le hablaré de Juan Pablo Duarte Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 Juan Pablo Duarte fue líder Fue líder fundador del movimiento secreto Al cual llamó la Trinitaria Fue donde exponía sus ideas y pensamientos Los de libertad dominicana Hola soy Amaya Saray Flores Femín Mi escuela se llama María Álvarez Distrito 07 regional 14 Mi maestra es Deni Vargas Estos son los padres de la patria El pensamiento de Juan Pablo Duarte es Vivir sin patria Esto me hizo que vivir sin honor Bajaremos por y para la patria Quiere trabajar por nuestros hijos Y por nosotros mismos Familia, en breve continuamos celebrando la dominicanidad Así que no se muevan Así que no se muevan Familia, ya estamos de regreso para continuar con esta aventura El escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional Dispuestos en igual forma Lleven el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan Capítulo 8, versículo 32 Que dice Y conocerás la verdad Y la verdad nos hará libres Y encima una cruz Lo cual surge de un trofeo Integrado por seis lanzas Con banderas sin escudos Dispuestas a ambos lados Enantes Compuesto por un ramo de laurel Cuyo significado se asocia al talento y la victoria Un ramo de palma que representa la libertad Festón Compuesto por una cinta azul ultramar Con tres volutas Con el lema Dios, patria y libertad Y un festón rojo Debajo Con una voluta Con las palabras República Dominicana El escudo está presente en todos los documentos oficiales emitidos por el Estado Dominicano También está presente en varios monumentos El escudo de la República Dominicana fue creado en la época de la Proclamación de la Independencia Nacional Ha experimentado un largo proceso de modificaciones sucesivas La historia registra 21 escudos Incluyendo el actuar Los primeros tienen elementos comunes con el escudo haitiano Y aquí estamos viendo otro diorama en el que podemos apreciar la rendición de cuentas Después del regreso de su exilio El gobierno designó a Duarte como general de brigada Y días después lo enviaron a Baní con una tropa para que cooperara con Pedro Santana en la invasión haitiana Y saben que le entregaron Le entregaron mil pesos de esa época para todos sus gastos en todo el proceso Y cuando regresó Él preparó esto que ven aquí en la vitrina Una rendición de cuentas para devolver el dinero que había gastado en toda esa gestión ¿Saben cuánto gastó? 173 pesos Por lo que devolvió con mucha honestidad 827 pesos a Miguel Labastidas Que era el tesorero de la época y que fue quien lo recibió Esto muestra uno de los rasgos más importantes de la personalidad de Duarte Además de valiente del luchador Era muy honesto Lo que podemos decir es que en esta rendición de cuentas fue la primera que se hizo en la República Dominicana Bravo pues Juan Pablo Duarte Que siempre tiene la honestidad Juan Pablo Duarte fue desterrado junto a Sánchez y a Mella en septiembre de 1844 A Juan Pablo Duarte lo enviaron a Alemania A Sánchez y a Mella lo enviaron a Inglaterra Después de 20 años de ausencia Aquí podemos ver en este diorama Como él volvió en el año 1864 Cuando se enteró de la anexión a España Encabezada por Pedro Santana Entonces Duarte quiso participar en esa guerra Pero no le fue permitido Y fue designado como embajador Después él volvió a Venezuela Y falleció unos años más tarde El 15 de julio de 1876 Tenía 63 años Vivió una vida acorde a todos sus principios Y logró realizar su sueño más preciado De dejarnos una República Dominicana libre e independiente De la que hoy todos los dominicanos podemos disfrutar Que viva la República Dominicana Y que vivan sus próceres Juan Pablo Duarte Chamón Matías Mella Y nuestro inolvidable Sánchez Presentando a Juan Pablo Duarte Soy Juan Pablo Duarte Nací del 26 de enero Comido el 213 El hijo de Juan C. Duarte Y Manuel Ares Soy activista Un hospital político Conocido por haber promovido La Irrepentencia La República Dominicana Y lograr la misma juntos A grandes patriones Mi sueño fue siempre liberar Nos muestra nació Y el portal morir por él Que viva la República Dominicana Hola, me llamo Leslie Y voy a decir una poesía De Juan Pablo Duarte Duarte, eres grande y valiente Siempre estás presente Por luchar por mi país Y mi verano está aquí Duarte, eres grande y valiente Siempre te tengo presente Por luchar y verano difícil ¿Quién es Juan Pablo Duarte? El papá de la patria ¿Cuál fue el pensamiento Juan Pablo Duarte? Vivir sin patria Vivir sin patria Y lo mío sin vivir sin honor Que viva, que viva, que viva Guau Que viva La amistad con la naturaleza Que tiene tanta belleza Y necesito un buen amigo Para estar siempre unidos Y juntos Y feliz día de la amistad y el amor Profe Raiza Niños y niñas Llegó el momento de recoger Y recordar todo lo aprendido En el día de hoy Y hablando de recordar Profe Carmen ¿Recuerda cuando estuvimos hablando Niños y niñas Acerca de la Sociedad Secreta La Trinitaria? Sí Y del juramento trinitario Y de algunos héroes De nuestro país Sí, yo lo recuerdo Profe Raiza Y esos videos hermosos Que algunas familias y niños Compartieron con nosotras Niños y niñas Recuerden siempre practicar Todo lo aprendido Con el adulto Que les acompaña Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar La bandera dominicana Fue concebida Por el Patricio Juan Pablo Duarte Padre de la Patria Su diseño Fue aprobado por los trinitarios El 16 de junio Del año 1838 Fue izada Por primera vez La noche del 27 de febrero Del año 1844 En la Puerta del Conde Día que se proclamó La Independencia Nacional La misma fue elaborada Por Concepción Bona Y María Trinidad Sánchez La Constitución Dominicana Establece que la bandera nacional Contiene los colores Azul Ultramar Y rojo Vermellón En cuarteles esquinados Y alterados De tal manera Que el azul Debe quedar En la parte superior Del asta Separados Por una cruz blanca De un ancho Igual a la mitad De la altura De cada cuartel Llevando en su centro El escudo De armas De la república Los colores De la bandera nacional Poseen Un significado Particular El rojo Representa La sangre derramada Por nuestros libertadores El azul Expresa Nuestros ideales De progreso Libertad Y que Dios Protege la nación Dominicana Y la cruz Es el símbolo De la lucha De nuestros libertadores Para legarnos Una patria Libre Su color blanco Nos recuerda Que la paz Y la unión Debe prevalecer Entre todos Los dominicanos La constitución Establece Que la bandera Nunca tocará El suelo Es un deber De todos Los dominicanos Exhibir La bandera En los días De fiestas Patria La bandera Es colocada Todos los días Laborales En todos Los edificios Y dependencias Oficiales Del estado Dominicano Niños y niñas Ha llegado el momento De celebrar La dominicanidad Vamos todos A celebrar El mes de la patria Soy de una patria Bendecida De gente buena Y de costumbres Amantes de sus tradiciones De un paraíso En el Caribe Donde guardo Mis recuerdos Que me hacen Lo que soy En esos rostros Vive toda mi pasión Porque en mi orgullo Donde quiera Que yo voy Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Tielos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón Viste Nico Que tierra tan linda tenemos Yucu No Perúa Que hermoso es mi país Soy del lugar En donde nace el sol Somos montañas De alegría Somos un pueblo De sabor Somos del campo Y somos de ciudad Somos el río De tus penas Y tu orgullo Frente al mar Y en cada sonrida Se dibuja un corazón Llevo mi patria Donde quiera Que yo voy Vámonos Vino A bailar Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón Ay mi tiernita linda Que bandera tan bella Que orgullo de ser dominicano A gozar A gozar Lo de Ramón Que es muy bonito Mi país Me gusta, me gusta, me gusta Me encanta República Dominicana ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De reyes paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón Soy dominicano Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón Canté bien, Pong Viste, canté Por primera vez Hasta mañana Si Dios quiere Que la pasen bien Profe Carmen Llegó el momento De decir adiós Sí Llegó el momento De decir adiós Pero antes Debemos recordarles A los niños Y a las niñas Que estaremos aquí A la misma hora Y por el mismo canal Recuerden practicar Todo lo aprendido En el día de hoy Niños y niñas Si van a salir Que no se les olvide Utilizar la mascarilla Y lavarse las manos Frecuentemente Recuerden también Que en sus actividades Deben colocar su nombre Y la fecha Como puedan Para mostrársela A la maestra Del grado Hasta mañana Si Dios quiere Que la pasen bien Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de ir Mañana nos volvemos a reír Mañana nos volvemos a encontrar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a su fin Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos de escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 Ha, 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 ha ¡Hasta mañana!